Los casos globales de muerte por cáncer de estómago han aumentado alarmantemente en los últimos cinco años. Muy pronto, cerca de 1.800.000 personas serán diagnosticadas cada año con esta enfermedad y aproximadamente 1.300.000 fallecerán por causa de esta. Tan solo en Asia Oriental mueren al año cerca de 500.000 personas por cáncer de estómago, siendo Mongolia, Japón, Corea del Sur, Tayikistán y China, los países con mayor incidencia en el mundo. Sin embargo, gracias a la medicina y a la tecnología, Japón y Corea del Sur no aparecen en la lista del top 10 de muertes por cáncer de estómago al año. Esto quiere decir que son por lo menos tres factores los que aumentan principalmente tu probabilidad de morir por cáncer de estómago este año. Tu estilo de vida, tus hábitos alimenticios y la tecnología disponible en tu país. En este corto documental te voy a enseñar a detectar de forma oportuna el cáncer de estómago. Hablaremos sobre sus cinco síntomas silenciosos que seguramente no conoces. Y te daré una guía detallada del tipo de dieta que debes llevar para evitar morir por cáncer de estómago. Empecemos hablando sobre el principal factor que afecta la probabilidad de que desarrolles cáncer de estómago en algún punto de tu vida. Tus niveles de estrés. El estrés crónico aumenta el nivel de una importantísima hormona en nuestro cuerpo conocida como cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés y suprime nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestro principal aliado natural para detectar las células de cáncer y destruirlas cuando aparecen. El cortisol hace que nuestros linfocitos dejen de funcionar adecuadamente. Estos son unos de los soldados principales con los que cuenta nuestro sistema inmunológico para la lucha contra el cáncer de estómago, pues reconocen las células cancerosas y las marcan para que otros soldados del sistema inmunológico puedan destruirlas. Si nuestro sistema de defensa natural contra el cáncer no funciona, pues hay vía libre para que se desarrolle rápidamente y crezca sin restricciones. Por esto es tan fundamental el papel del estrés en el cáncer de estómago. Gracias a este estudio del 2009, descubrimos que el estrés es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de estómago. Pero el segundo es la gastritis crónica, y es aquí en donde entra a jugar nuestro pequeño amigo asesino. El Helicobacter pylori El Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza el estómago. Este bichito causa inflamación crónica de la mucosa gástrica, es decir, gastritis crónica. La gastritis crónica lleva a alteraciones en las células del estómago, las hace mutar y proliferar, y con el tiempo se desarrolla el cáncer. Además, el Helicobacter pylori puede inhibir la producción de ácido gástrico, alterando el entorno del estómago y contribuyendo así a la progresión del cáncer. Y ahora conoces los principales factores de riesgo en personas sanas que no tienen cáncer en ningún otro sistema de su organismo. Pero, ¿qué hay de tu estilo de vida y alimentación? Este estudio encontró que las personas que duermen menos de 6 horas o más de 9 horas al día tienen un 50% mayor riesgo de cáncer de estómago que aquellas que duermen entre 7 y 8 horas por día. Además, las personas mayores de 60 años, los hombres, los fumadores activos y las personas con sobrepeso y obesidad son los que tienen mayor riesgo de morir por cáncer de estómago. En cuanto a la dieta, las personas que más mueren por cáncer de estómago son aquellos que consumen comida salada y procesada con regularidad. Los que su dieta se basa en carnes rojas procesadas, esos que muy rara vez comen frutas y vegetales, y los que beben más de 3 copas de alcohol al día. Si tienes algunos de los factores de riesgo que he mencionado hasta este punto en el documental, es de vital importancia que reconozcas los 5 síntomas silenciosos del cáncer de estómago que pueden estar allí sin que te hayas dado cuenta. Número 1. La pérdida de peso. En medicina le decimos pérdida de peso no específica. Es decir, si pierdes entre el 5 al 10% de tu peso corporal en apenas un par de meses y no hubo cambios en tu estilo de vida o alimentación significativos, esto definitivamente es una señal de alarma. En el caso de una persona que pesa 70 kilos, esto representa una pérdida de 3.5 a 7 kilos. Número 2. Dolor abdominal persistente. El dolor de estómago durante semanas no es normal. Si dura un par de semanas puede significar una úlcera gástrica, pero éstas suelen curarse con el tratamiento y dieta adecuados. Si tienes un dolor seco y constante en la boca del estómago durante más de dos semanas, definitivamente deberías consultar con tu gastroenterólogo, pues es posible que sea cáncer de estómago. Número 3. Saciedad temprana. Si últimamente vienes comiendo menos porque se te acaba el apetito a mitad del plato, es hora de visitar a tu gastroenterólogo. No es normal que de un momento a otro y sin una restricción consciente, nuestro cuerpo sienta menos hambre o se sacie más rápido. Si antes comías fácilmente un plato entero de comida y hasta querías repetir, pero ahora te llenas tan solo con medio plato, debes prestar atención a lo que está diciéndote tu estómago. Número 4. Hematemesis o melenas. Hematemesis es sinónimo de vómito con sangre y melenas es sinónimo de popó con sangre metabolizada. Si has vomitado sangre o tus heces se encuentran muy oscuras, es probable que sea sangre metabolizada. Esta no se verá roja cuando vayas al baño. Por el contrario, tu popó se verá muy oscuro. Si esto ocurre, quiere decir que algún órgano de tu sistema digestivo superior está sangrando y debes ir donde el gastroenterólogo. Número 5, pero no menos importante. Dolor para tragar. Hay tumores del estómago que pueden encontrarse cerca de la faringe. Si te duele cuando comes, puede ser un signo de que la comida está haciendo contacto con el tumor y la irritación en este te causa dolor. Ahora, es normal que una faringitis o una gripe te dé dolor que dure unos cuantos días. Pero si presentas dolor para tragar durante semanas, es hora de consultar con tu médico. El tratamiento del cáncer de estómago es tema de otro video, pues es necesaria la cirugía. Pero lo que sí podemos hacer en este documental es enseñarte a reducir el riesgo de contraerlo de forma muy significativa. Lo primero que debes hacer es encontrar una forma para lidiar con tu estrés. Te sugiero, vayas con un psicólogo, psiquiatra, medites, hagas journaling y leas libros de crecimiento personal. También es posible que tengas que cambiar de trabajo. Habla sobre este tema con tu terapeuta, tu causa de estrés principal, tienes que eliminarla. Es eso o tu vida. Segundo, debes evitar comer comida procesada. Cero snacks de ahora en adelante. Nada de mecatos, nada de salchichas y jamones procesados del supermercado. No agregues sal a tu comida. No comas comida ahumada ni hecha a la parrilla con leña. Aumenta tu ingesta de verduras y vegetales y vas a tu dieta en carnes blancas como el pollo y el pescado. Tercero, deja de fumar y de beber alcohol. Esta se explica sola. Para entender por qué el alcohol es tan malo, te recomiendo ver mi video sobre el alcohol. Encuéntralo en la descripción o en la esquina superior derecha. Por último, duerme mejor. Dormir poco da cáncer y dormir mucho da cáncer. Duerme precisamente entre 7 a 8 horas a diario. Espero que este corto documental te haya sido útil. Si aprendiste algo nuevo, por favor compártelo con alguien que pueda servirle. No olvides visitar mi canal para niños, 2BKids. Allí educamos a los niños de esta generación con valores que los convertirán en mejores personas y les darán herramientas para afrontar la actualidad. A continuación encontrarás dos cortos documentales que seguro serán de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Un abrazo.